¡Suscríbete al canal! Que prácticamente no tiene mucha ciencia Más que ir subiendo, subiendo y subiendo No como la primera vez que teníamos que recoger 100 monedas Pero qué bueno que lo hicimos por primera vez ahí Así que vámonos a buscar al jefe del escuadrón Toad ¡Suscríbete al canal! Mario oscuro Agarramos la medalla cometa Y comenzamos a agarrar los trozos de la estrella Ahí está Muy bien, tenemos que seguir subiendo Y seguimos subiendo El jefe está hasta arriba Seguimos subiendo Ahí estuvo medio gacho Pero Nada del otro mundo Así que seguimos subiendo Bien Gracias por la estrella Ah, miren, llegamos aquí Al cuarto de los objetos perdidos Estrella número 10 Y eso ha sido todo por este video Recuerden que si les gusta Pueden darle en el botoncito Compartirlo y demás cosas Muchísimas gracias Esto fue GRY Y revoluciona su juego Bye 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 Gracias por ver el video.